Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve y para Y prueba la Marta Esta es la Marta más loca que hay Para vos, vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Ahora, ahora, se viene, se viene. DJ Tadeo, DJ Raulito. Arriba, 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 arriba. Y una vez más, se viene el pasito de la martita número 2. DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos Vuelve, la asesina, porque ella No para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Viva, viva, viva que venda, viva Viva, viva, viva que venda, viva Viva, viva, viva que venda, viva Viva que venda, viva Viva que venda, viva Bueno chicos En voces y en off, DJ Raulito Y en bases y premings, DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el suizador No vamos a decir nada Simplemente Chao Nos vemos Hasta la próxima entrega Chao 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 2020